Buenas, yo soy Acero Humana y este es mi canal de Medicina Cebra. Puede que ya sepas que tienen que ver las cebras con la medicina, bien porque formes parte de la comunidad o bien porque hayas visto mis vídeos y estáis suscrito al canal. Aquí abajo, suscribirse, el botón rocido rojo, ahí. Y bueno, si no lo sabes, por arriba, donde hay una ahí, en un circulito blanco, te voy a dejar el vídeo donde explico qué relación hay entre las cebras y la medicina. También te voy a dejar mis redes sociales para que cotillees un ratito y veas un poco de qué va todo esto de las cebras. Hoy voy a hablar de la cirugía y las cebras, porque operar una cebra es un poco complicado. Esta es la segunda parte, tengo la primera parte en la que hablo del preparatorio, de todo lo que se tiene que hacer antes y en este vídeo hablaré de todo lo que usted se tiene que hacer después, sobre todo como paciente, que es lo que soy. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí está la segunda parte de mi operación. No llevo las vendas, ni llevo nada de eso, ni nada, porque mi intención era grabar justo el día antes o el día después y tal, pero el día antes estaba demasiado nerviosa. Fue un día un poquito de locos y estaba muy muy tensa, no dormí nada, estaba ya polvo y a final no grabé nada. Y el día después lo único que hice fue una foto, porque es que me costaba ver, no veía nada bien, tenía toda la cara hinchada. Os pondré la foto por aquí, para que veáis lo bella y estupenda que estaba ese día. Bueno, pasamos al día de la operación y os expliqué todo lo que había pasado antes, os pondré por aquí arriba el vídeo en el que expliqué, pues eso, cómo preparamos el preparatorio y todo eso, y hoy os hablo del día de la operación. El día de la operación yo llego al hospital, llego a admisiones, hay un montón de gente, evidentemente nos citaban a todos a la misma hora y cada uno pues iba a una planta distinta. A mí me derivaron en la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Cuando vi lo de ambulatoria me quedé un poquito sorprendida, porque digo, si me han derivado del AUCAR, que también es cirugía ambulatoria, porque normalmente las unidades de cirugía ambulatoria tienen un horario y cierran y el paciente se va para su casa, y me vuelven a mandar otra vez a cirugía ambulatoria, estaba un poquito extrañada. Pero al llegar a la unidad hablé con las enfermeras y me dijeron que aunque se llame ambulatoria, ellos siempre están allí, están todo el día allí. Lo que hacen es que tienen al paciente vigilado y si hay alguna complicación, lo ingresan. Pero que en un principio iba a estar vigilada y si hacía falta ingreso, me ingresaría. Todo bien. Nos ponen, nos hacen el, digamos el preparatorio in situ, que es tomarte la atención, preguntarte por antecedentes con medicación y esas cosas, y bueno, te desvistes del todo, te ponen esa típica batada hospital horrorosa, que va abierta por detrás, bueno no va abierta por detrás, pero casi, y ahora esperaré la camilla. Yo llegué a la unidad de medicina de cirugía ambulatoria a las ocho y media. Llegan las nueve, llegan las nueve y media, las diez, las diez y media, aquí mi suegra ya estaba nerviosa, perdida, preguntando, y le estaban diciendo, pues sí, es un poquito raro que tarden tanto, tenían, a lo mejor se les ha complicado la operación de antes, algo ha pasado. Y mi suegra dijo, bueno, pues no me voy a tomar un café, porque estábamos todos en ayunas. O sea, se va a tomar un café y le cogió un bocadillo a mi novio. Salía mi novio a comerse el bocadillo, cuando volvió mi suegra, y ahí no vio ya ni a nadie. Llegan las once, creo que eran las once y cuarto o así, y dicen, venga va, que te llevamos ya, claro, tres horas ahí, esperando, con todos los nervios, con los protocolos, porque cuando la chica me hizo el preparatorio, puso dos veces, con letra gorda, con fluorescente, tiene síndrome de lesdarlos, trae protocolos de cirugía para el síndrome de lesdarlos, ahí puesto, pero se veía muy bien. Y puso los protocolos dentro de la carpetita, porque es como una carpeta, eso. Pues el protocolo dentro de la carpeta, me la ponen encima de la camilla, y bajamos todos a cirugía, que estaba en el sótano, sí, en el sótano. Y claro, cuando a mí me van a llevar a Transfer, que es la zona previa a quirófano, no podía entrar nadie de mi familia. Mi novio tenía que entrar a trabajar a las dos, creo. Claro, estaba nerviosísimo. Mi novio, que es un manojo de nervios, pues más aún. Total, que les dijeron que ya les avisarían cuando yo saliese de quirófano, y que esperas en una sala de espera, que lo mismo me ha salido ahí, esperando a la sala. Me pasan a Transfer, y estoy allí, entre otros pacientes que se estaban recuperando, porque es Transfer y reanimación. Toda en la misma sala, había pacientes que se estaban recuperando, y pacientes que estaban pendientes de entrar, pero creo que el pendiente de entrar solo estaba yo. y estaba ahí tumbada y tal, y una de las enfermedades ve, claro, ve el fosforito en la carpeta, y se quedó un poco como, ¿esto qué es? Me preguntó, estuvimos hablando un rato, y luego vino la anestesista, porque claro, la habían avisado. Vino, se lo estuvo mirando, y me preguntó, me estaba haciendo preguntas, me dice, ¿qué es lo que más debe preocuparme? Le dijo ella. Digo, bueno, pues lo que más debe preocuparte, digo, aparte de los morados que me puedas hacer, pues por presión, porque alguien se apoya en mí, y esas cosas, es a la hora de intubarme, porque con un tubo normal me puedes hacer pérdidas. Ese es otro problema que tuve, porque me hizo estirar el cuello hacia arriba, para ver cuánto podía doblar el cuello para intubarme. Y le dije, tengo el tránsito cervical. Se me quedó mirando, y me dice, es que tengo que intubarte, te tengo que saber hasta cuándo puedo estirar, sin hacerte daño. La verdad es que me costó mucho, mucho tirar el cuello hacia arriba, porque tengo el cuello hecho polvo. Pero bueno, llegó un punto que me dice, me dice, ya vale, si puedes hacerlo hasta ahí, y no es mucha molestia, te puedo intubar bien. También le hablé, pues de, lo típico de la sangre y tal. Bueno, tengo aquí, el pequeñísimo morado que me ha salido de la vía, que me puso ella misma. También me preguntó, porque le hablé de las dislocaciones. Ella sabía un poco de los raros, pero no sabía que al movilizarnos, nos podían dislocar. Yo le dije que si pasaba mucho tiempo en una misma postura, al moverme, me podía subluxar. Claro, cuando le dije, uno de los problemas más grandes son las luxaciones, hizo así, me dice, ¿qué? ¿Cómo que las reflexiones? Digo, bueno, subluxaciones, digo, si estoy mucho tiempo en una misma postura, me puedo subluxar. Y se quedó así, dice, que te puedo, o sea, que si, cuando te levantemos, para cambiarte de camilla, ¿te podemos luxar algo? Digo, sí. Y fue un poco como el susto que se llevó en ese momento. O sea, yo estaba un poco como, Dios, ¿qué tengo aquí? se leyó todos los papeles, y se los llevó para adentro, para hablar con la cirujana Torrino. Y me tuve un rato, estuve un rato a largo, y la verdad, creo que me llevaba a un quirófano sobre las 12. O sea, si bajé a las 11 y cuarto, 11 y 20, hasta las 12 y algo, no estuve en quirófano. Fue, fue increíble. Un momentito. Cosas de no poder sonarse la nariz, porque no puedo sonarme la nariz, me ha roto el tabique nasal, entonces, voy goteando, por la vida. No duele mucho ahora, pero molesta, molesta un poquito. Bueno, pues eso, sobre las 12, me llevan a quirófano, todo pasillos y puertas, pasillos y puertas, pasillos y puestas. Me sentía súper agente 86, con tanta puerta, tanto pasillos, ¿me ves? llego a quirófano y veo un montón de gente de verde así, con un circulito, todos mirándome y yo pensando, Dios mío de mi vida. Por Dios, cuánta gente. Además lo dije, digo, Juan, cuánta gente para una sola. Me cambio de camilla y empieza todo el mundo a ponerme cosas encima. ¿Qué si lo de la cabeza? ¿Qué si lo del corazón? ¿Qué si el tensiómetro? Y tal. Y una enfermera iba a ponerme la vía y le dice al anestesista, no, no, esta chica tiene una enfermedad del tejido conjuntivo, la vía se la pongo yo. No dijo chica, dijo jovencita, y me quedé con una cara de, pero si debemos tener la misma edad, a lo mejor es más joven que yo, pero bueno, cuando a uno la alargan, se va a poner tiquismiquis. Total, estaba allí, tumbada, boca arriba, con la cosa, esa gigante de luz que te pone, bueno, estaba apagada evidentemente, porque yo te estaba mirando hacia arriba y la anestesista pidió que la apaganan. La cosa esa gigantesca, con una cámara encima, además me acuerdo que vi la cámara perfectamente, estaba mirando, no vi los números de la lente, porque no llevaba las gafas, pero estaba mirando en plan, mira una cámara que bonita. Y ahí fue cuando me pusieron la mascarilla, me puse a respirar, no sé por qué, me faltó el aire en un momento, hice así, hice así con la mano, y me dice al anestesista, ¿qué pasa? Digo no sé, me ha entrado el agobio y no respiro. Me dice no te preocupes, te la voy a poner un poquito más arriba, en vez de ponérmela, pegada a la cara, me la puso un poquito más separadita, y me dice, piensa en algo agradable, piensa que estés en un lugar bonito. Y yo pensando, ¿cómo voy a pensar que estoy en un lugar bonito si me vais a abrir? Y ahí es el último pensamiento que recuerdo. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en reanimación, dolorida, pero a morir, a morir, cómo me dolía aquello, por Dios. Y pensar, ¿qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? ¿Cómo me duele? Por Dios. Solo podía pensar en eso. Pero luego oí la máquina la que te controla los signos vitales, pitar, y dije, vale, cálmate, porque la máquina está pitando por algo. Y una enfermera así, corriendo y tal, me dice, ¿te duele algo? Digo, me duele todo. La verdad es que también me dolían un poco las articulaciones, pero claro, en aquel momento lo que más me dolía era la laite por dentro. Porque el aro que me viene se va ahí dentro. Luego os lo explico. Entonces la enfermera me dijo, ¿duele mucho? Digo, sí, duele mucho, duele muchísimo. Y me dice, bueno, a ver qué te puedo poner. Y me puso morfina, y me dice, es que hasta que no, tus constancias no estén estables, no podemos llevarte otra vez a la unidad de cirugía mayor ambulatoria para que te recuperes. Tenemos que tenerte vigilada. Me ponen la morfina, y estoy allí un rato y tal, y directamente digo, ¿qué hora es? Y me dicen, las tres y media, y yo, las tres y media, tres horas y media en quirófano. Cuando normalmente la operación tendría que haber sido de un par de horas. Digo, algo que hago, algo ha ido chungo. Pero bueno, yo estaba viva, estaba despierta, con unos dolores de muerte, así que tampoco me preocupo mucho. Cuando me estabilicé, me llamaron a mi suegra, bueno, familiares de tal. Y justo salía, salía por la puerta, y estaba mi suegra pasando en plan, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y fuimos a la unidad de cirugía mayor, me tuvieron ahí un rato, y mi suegra llamó a mi madre. A todo esto, ¿veis que todo el rato digo mi suegra, a mi novio, a mi suegra? Mi madre, que está enferma de los nervios. Para mi madre, en toda la experiencia de la mañana, habría sido súper agobiada. Entonces, en vez de que venir allá por la mañana, le dije que venía por la tarde, para que no se agobiara tanto. Y además, sí se agobió. Llamó a mi suegra, y mi madre quería, bueno, voy para allá, voy para allá. Vino, o sea, mi madre es las personas que esperan un autobús, la pone nerviosa. El ocurre del autobús se pone nerviosa, entonces, lo que hace es ir cambiando a los sitios, porque según ella, llega más tarde, llega más tarde, pero no se pone tan nerviosa. Y quería venir caminando, pero como estaba yo viendo coger el autobús, o sea, que ya vino nerviosa. Y vino mi madre, y realmente nos dijeron, no puede haber dos familiares. Y nos quedamos un poco sorprendidos, porque el turno de mañana, estuvo mi novio, estuvo mi suena, y nadie dijo nada. Y yo le dije, bueno, yo me voy, y así nos vamos cambiando un rato. El hecho de que yo estuviera en esa unidad era porque había que esperar a que mi nariz dejara de sangrar, porque todo esto mi nariz estaba sangrando todo el rato. Entonces, tenía que tener yo un momento de no sangrado para que me pudieran dar el altavoz. Un momento de no sangrado, admitir comida, que lo he comido, un zumo de melocotón que me dieron. Ah, bueno, salí de un zumo de hospital. Y ir al baño. Ir al baño fui enseguida, porque soy una meona. Es una cosa que no suele pasar cuando tenemos a las de los la vejiga es un poquito flexible, y a la mínima que hay líquido tienes ganas de ir al baño. Es horroroso. Es horroroso. O sea, si vas a hacer un viaje largo en coche, planea vayas paradas porque te vas a estar meando todo el viaje. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pues eso. Al baño creo que fui enseguida, pero claro, en el momento en que me levanté para ir al baño y me incorporé, estaba en el baño, aparte de que evidentemente la sangre de la vía subió por el tubo, que eso yo no lo sabía, que a veces pasa que la sangre sube por el tubo, yo llevaba una gas aquí y la gas acabó empapada. Porque claro, no sabía que me iba a poner a la sangre al car. Volviendo del baño, con sangre en el tubo y sangre en la boca porque llevaba una gas empapada en sangre. Mi madre, ¡ay! ¡Ay, lasanía! Se queda. Digo, ¡mamá! Tranquila. Tranquila. Voy a sentarme, voy a tumbar un poquito, estaba así, tirada hacia atrás, en la camilla, esperando dejar de sangre. Total, que cada vez que incorporaba la camilla, sangrado. Y al rato, vamos a ver, intentarlo otra vez, un poquito más para arriba o otra vez sangrado. Y una enfermera me dice, bueno, habría que ir incorporando, si digo, si es que cuando me incorporo me he hecho sangrar. Y dice, bueno, a ver, ¿qué conseguimos? ¿Qué? Porque te vamos a dar el alta en cuanto dejes de sangrar. Y yo pensando, pues como lo dejé de sangrar, afiéndome más de tener que ingresar. Por suerte no pasó. Por suerte, dejé de sangrar, bueno, dejé de sangrar, no sangraba tan profusamente cuando me incorporaba, me pude vestir, con ayuda de mi suegra. Vino mi tío en coche a buscarme y me trajo a casa. Y el viernes, ese mismo viernes, lo que hice fue, creo que tené muy poco, porque es que no tenía nada de hambre. Pero había estado desde que salí del quirófano hasta que me dieron el alta a las 7 de la tarde, digamos, casi 4 horas con un perfusor de glucosa. Porque la llevaba sin comer desde el día anterior. Entonces me pusieron, digamos, alimento, entre comillas, en el suero. No tenía nada de hambre, aparte de que evidentemente me costaba tragar un montón. Cene poquísimo y me puse a dormir. El sábado me pasa el día entero y durmiendo, pero enterito. Creo que dormí entre 18 y 20 horas. Es que no podía, o sea, me ponía con el ordenador y pensaba, venga va, voy a ponerme a ver si escribo un poquito de un guión y tal, aprovechando que estoy en la cama y que no puedo moverme mucho, venga, para arriba, para abajo. ¿Qué va? ¿Qué va? Me ponía a escribir y me entraba sueño. Digo, bueno, pues voy a ver alguna serie o algo así en el ordenador. No me enteraba de lo que pasaba, me quedaba dormida, todo el sábado durmiendo. El domingo me tenían que quitar los tubos que me habían puesto, que los tubos eran una cosa, así. Se llevaba dentro de la nariz y hacia el fondo. Y aquí ya fue cuando vi al otro ronón que me operó y me explicó lo que me había hecho. Porque hasta en ese momento nadie me había explicado que me habían hecho la nariz. Llegamos al hospital, me quitan los espaladrapos, me dice, cuando cuenta hasta tres, inspira. Cuenta hasta tres, inspiro y hace ras. Y en el momento lo tiro al lado, no lo di. Había una papelera a mi lado y lo tiro. Pero mi novio que estaba mirando así por encima del ombro de la doctora, puso una cara y soltó un taco bastante gordo y digo, vale, no ha sido pequeñito lo que me han sacado. Entonces me explicó que lo que me habían hecho era un corte aquí con tres puntos, me habían puesto el tabique en sitio, me habían quitado un trozo, además lo noto porque tengo una nariz diferente. A lo mejor vosotros no lo notáis pero yo sí, es mi nariz y me la conozco. Esta mi nariz no era lo que yo tenía antes. Me hice un tajito aquí, tenía tres puntos de los que se caen. Luego, eso es la parte sencillita del propio, romperme el tabique, ponérmelo bien y los tres puntos. La parte maja, supongo que la que le se pongo más tiempo fue que los cornetes, que son los filtros de aquí dentro, los rompieron, o sea, los tengo rotos y los luxaron, o sea, los apartaron un poco para abrir las vías de aire. Eso no es lo que me dijeron que iban a hacer, pero ella me explicó por qué no me han hecho la radiofrecuencia. Cuando te hacen radiofrecuencia, que es que te ponen las ondas de radio en los cornetes y los vibran, cuando hacen eso se queda una pequeña herida en el cornete. ¿Qué pasa? Herida abierta en el cornete, herida abierta en el tabique, el cuerpo lo que tiende a hacer cuando hay dos heridas abiertas es juntarlas. Y claro, si me van a abrir las vías de aire y de repente se junta el cornete con el tabique, creo que es peor que el remedio que la enfermedad. Entonces, lo que me dijo ella es que cuando me haya recuperado del todo, valorará si sigo respirando mal. Si sigo respirando mal, entonces sí que se me hará lo de la radiofrecuencia. Si no, no hace falta. Me dijo, ya eso es con cirugía, con cirugía, perdón, con anestesia local. Me quedo un poco así porque a mí en anestesia local me siento de puta pena. Perdón por la expresión, pero me siento fatal. O sea, en la vida me he encontrado tan mal como cuando me han puesto en anestesia local. Pero bueno. Me explicó todo esto y me dijo que me vería en una semana, o sea, ayer que era jueves, para ver cómo iba. Y me hice unos baños, me dio una cosa con un suelo con ácido hialurónico para la cicatrización y luego que me dijeran nos vengas con suelo. Y eso lo tengo que seguir haciendo hasta el mes que viene que tengo otra revisión. Bueno. Pues, ha pasado, ha ido pasando la semana, he ido durmiendo cada vez menos. Creo que lo que menos he dormido ha sido hoy, que he dormido 10 horas. Menos mal, porque eso de ir durmiendo 12, 14 y 16 horas no era plan. Pero bueno, volvemos a ayer. Yo tenía pensado hacer este vídeo ayer. Hacerlo ayer, editarlo y subirlo. Cuando saliera de la revisión, tranquilamente, porque yo pensé, mira, tengo cardiólogo, voy al cardiólogo, tengo otorrinos, voy al otorrinos, cuando se haga el otorrinos, yo vuelvo a casa, me hago mi siesta, que hago siempre, después de los médicos, porque hago hecha polvo. ¿Cómo? Después de comer, con la luz que aún queda, que está la luz más o menos bien, grabo el vídeo, lo edito y tal, con todo el tiempo que tengo y tal, y me da el tiempo para subirlo a las 8. No. Llegué del médico a las 12, a mi casa, del otorrino. Digo, bueno, me voy a hacer un rato, ya me he levantado la hora de comer. A las 6 de la tarde. Me desperté. A las 6 de la tarde. Es como... Vale, pues os ponéis a tomar por saco. Mis planes de subir un vídeo lunes y jueves, se fueron, se fueron al traste. Pero bueno, lo estoy grabando hoy, y supongo que lo subiré hoy. Espero, deseo. Qué humede tiempo. Y eso. ¿Qué más os quería contar? Pues poco más hay que contar. Voy con mucho cuidado con la nariz, evidentemente. También he estado leyendo recomendaciones de médicos que hacen septoplastia, es que tengo la cirugía del talque nasal. Lo típico, ¿no? No te subes la nariz, que es complicadísimo no sonar hasta la nariz, porque a cada rato me está picando. porque además me han hecho la operación en época de cipreses. y el nivel de cipreses está por las nubes. Bueno, de cipreses no, o el de cipresa. Y claro, me golpea la nariz, muchísimo. Pero no me puedo sonar. Ayer me pasó, que estaba en la sala de espera del otorrino con mis gasitas, porque yo tengo unas gasas para esto, para ir haciendo esto, para ir secándome los mocos. Saco mi gasa, la guasín, y la señora que estaba sentada a mi lado, con la sala de espera llena, porque estaba petada, se levanta y se va a la otra punta. Y me va quedando mirando como diciendo que tenía que haberle estos ruedos de encima. Cabe decir que la señora la estaba liando bastante. ¿Por qué? Me dio la sensación de que era la típica señora aprensiva por todo. Porque allí hay unas máquinas que tú pones tu tarjeta humanitaria, tu chip, la máquina hace un ruidito y te pone en la pantalla en la lista de espera de la consulta a la que tienes que ir. Bueno, la señora había puesto la tarjeta en la máquina, había hecho el pitidito y ella estaba en la lista de espera de su consulta. ¿Qué pasa? Que como vio que había gente que había llegado más tarde que ella entraba antes, se fue toda indignada al mostrador a preguntar que por qué la gente que llegaba más tarde entraba antes que ella. Y la chica se le invitó a decirle ¿Usted ha puesto la tarjeta en la máquina? Sí. ¿Ha pitado? Sí. ¿Esta es su nombre en la lista? Sí. Pues entonces siente así que ya la llamada. Indignadísima montando un pollo que lo flipas y una señora le dijo a ver, pero si usted tiene para la consulta 1 y esa persona tenía para la consulta 2 da igual que haya llegado más tarde, va con otro médico, no entiende usted. Nada, no veo manera. Y al final la gente se decidió por vencida. Claro, cuando se siente a mi lado, saqué la gasa, hice así, así. Que ya, ayer ya no había mocos, ahí no había mocos, no había sangre, porque estos días hacía así y sacaba sangre y eran pegotes de sangre, eran coágulos. Esa señora llegaba a ver un coágulo ahí y vamos, montada de Dios, alerta de peligro biológico, oh, oh, oh. Pero bueno, cosas que pasan en las alas de espera. La verdad, la revisión fue bien, el médico, el otorreino que me tendió no fue la que me operó, pero fue otro, tenía todo el historial y tal, y le pregunté, cuando me hizo sentarme para la silla esa que tienen, que parece de tortura, no sé, como que me gusta esa silla. Y le digo, a ver cómo he cicatrizado porque tengo una colagenopatía y me dice, sí, una les da los, ¿verdad? Y me quedé un poco así y digo, sí, una les da los, digo, a ver, no se está echando el pisto porque lo ha pronunciado bien a la primera. O sea, que pronunce la enfermedad porque hay médicos que cesan el pisto, se tiran el pegote e intentan decir el nombre de la enfermedad y dicen de todo menos el nombre de la enfermedad. Si un médico lo pronuncia bien es que, por lo menos, lo ha leído alguna vez y se ha quedado bien con el nombre porque cuesta. Yo misma estuve mucho tiempo diciéndolo mal. O sea, hasta nosotros mismos estamos tiempos, de hecho hay gente que sigue diciendo elens tal los y es elers con el R. Cambio de ángulo, cambio de calidad de imagen y todo esto porque mi móvil ha dicho eres una charlatana y no te aguanto más. Se ha quedado sin memoria. Básicamente llenado la memoria del móvil que he vivido anterior. Así que voy a acabarlo con esto. La verdad es que lleva 25 minutos de vídeo normal que mi móvil se haya quejado porque no es que sea precisamente última tecnología. Es un Samsung S4 del 2013, 2012, no sé, por ahí. Viejo como el solo. Ya me he aguantado bastante. Bueno, pues a lo que iba. Acabando la parte de consulta que fue lo último, lo de ayer. El autorreno me miró y me dijo que lo estaba haciendo muy bien porque yo le dije pero está cerca de la izaza y me dice no, va a costar va a costar que esté cerrado del todo y me dice pero lo llevas muy bien. Lo que pasa es que sí veo que te ha hecho mucha costra que es verdad, o sea, yo hago costras horrorosas. A mí no me sale una costra a mí me sale una montaña en él. Ha sido muy raro que aquí solo me haya salido un puntito porque lo más escandaloso que se ve es todo el cerco del morado y un punto dentro que es la costra del agujero que me hicieron y me sacó las costras que ellos tienen una especie de aspiradora que es un tubito finito de metal que daño. No sé si os lo han hecho alguna vez pero claro, son costras que están enganchadas a pelos de la nariz. También me saco costras de más atrás de la parte del cornete que evidentemente como lo han roto pues ahí también hay hay chicha. Estuvo sacando y sacando y sacando un daño que me hice pero eso sí luego respiraba mejor porque claro la costra también hace hace bloqueo. Después de haberme examinado de todo esto se sentó conmigo bueno, se sentó en su mesa yo de la parte paciente la parte médico la parte paciente como siempre mesa en medio y me preguntó un poquito por si la cicatrización y todas esas cosas y luego me dijo mira, ¿sabes qué? Tendría que verte en tres meses pero tienes uniles balos y te voy a ver en un mes y me decida cada mes que viene y me dice sigue con los baños sigue con lo que estás haciendo que lo estás haciendo muy bien y yo veo mal es el primer cirujano que no me dice que haga las cosas mal bueno, el segundo porque la dermatóloga de la oreja también me dijo que no era culpa mía lo que estaba pasando pero claro como siempre me han dicho que es culpa mía porque yo no hago bien las cosas en vez de decir ostras pues a lo mejor te pasa algo en la piel pues que un médico te diga no, lo estás haciendo bien no es culpa tuya si algo va más lento de normal es como gracias muchas gracias de verdad y lo tengo que ver otra vez el 23 de abril que supongo que ya para el 23 pues ya se me habrán quedado todos los puntos eso se me habría de decir lo de los 3 puntos que tenía uno se me cayó al día siguiente porque fue culpa mía porque soplé mucho soplé fuerte por el nariz no sé qué hice que soplé muy fuerte por el nariz y pum punto fuera y yo en aquel momento dije cuidado cuidado os estaréis preguntando qué hago si no me puedo sonar qué es lo que hago cuando se me acumulan mucho los mocos aquí dentro bueno no puedo sonarme pero puedo sorber mocos suena muy asqueroso pero es lo que se tiene que hacer tienes que sorberlos y escupirlos es asqueroso lo sé pero es lo que tienes que hacer es natural lo produce tu cuerpo y tienes que deshacerte de ello y he tenido estos días y lo sigo teniendo en mi cuarto un cubo con agua evidentemente lo vacío lo voy vaciando y lo voy limpiando porque eso es un día asqueroso en el que voy sacando toda la mocosidad de dentro hasta hace sí, hasta ayer mismo aún se acaban con algunos de sangre mezclados con los con la mocosidad es normal es normal porque me han hecho mucho ahí dentro me han hecho mucho no ha sido un simple te voy a poner el tabique recto y ya está no, ha sido una operación importante tampoco me han roto mucho hueso no ha sido como cuando haces una rinoplastia que te parten aquí y te lo estrechan ni te lo dejan bonito y todo eso no, no ha sido eso ha sido cosa de salud entonces pero bueno aún así ha sido importante la operación ha sido algo algo gordo porque realmente mi operación tiene que durar dos horas duró tres y pico y evidentemente la recuperación va a ser muy lenta me da rabia porque ya me siento un poquito frenada por el les darlos que hay días que como haga mucho frío como el tiempo haya cambiado muy bruscamente haga mucha humedad lo que sea mi cuerpo pesa 20 toneladas y me cuesta muchísimo hacer cualquier cosa para que encima tener que añadirle que me estoy recuperando de que me han roto por dentro entonces es un poquito es un poquito frustrante la verdad pero bueno espero espero poder volver a hacer los vídeos que hacía antes de preparar una dirección de tener una información contrastada bien buscada y todo eso el 90% de veces traducida por mí porque no hay nada en español el mundo en general las cebras en España también existimos también hay enfermos de les darlos en España también hay enfermos de un montón de enfermedades raras en España por favor que es la segunda lengua más hablada del mundo hacednos un poquito de caso también aquí estamos y eso ese ha sido mi momento reivindicativo si te gusta pues dale a like eso está la cosa está el dejo para arriba la verdad con la medicación lo he llevado así así porque los primeros la primera vez que me mediqué en casa dije me voy a tomar el paracetamol que es lo que me han dicho que me tome y me tomé el paracetamol a las 8 horas que es lo que me dijeron no me hizo absolutamente nada o sea estaba rabiando del dolor dormía 5 minutos 20 minutos me despertaba me dolía me volví a girar y al final dije como me han dicho que puedo tomar el saltear que es lo que tomo todos los días porque si no no duermo me tomaré el saltear cada 8 horas y lo hice así y la verdad es que ahí fue cuando empecé a dormir mis 14 16 18 horas tira para adelante pero bueno soy consciente de que mi cuerpo se estaba recuperando y que la recuperación para un egresado es un poquito más lenta y que tendría que estar ahí pues eso poquito a poco poquito a poco pero es que soy una impaciente soy una impaciente claro pasar de trabajar activamente yo que sé yo me iba caminando a mi trabajo y estaba 6 kilómetros de mi casa me pasaba 8 horas en la oficina y volvía caminando a mi casa y aún así o sea estaba siempre activa y de repente te dicen no es que te digan no puedes hacerlo es que tu cuerpo te dice para para porque vas a reventar al principio no le haces caso hasta que tu cuerpo dice así pues reviento y dices vale te hago caso pero claro te haces caso cuando ya cuando ya tu cuerpo ha dicho que te has jodido algo y así vamos pero bueno de esto os hablaré en otro vídeo porque está siendo ya muy largo llevo ya 10 minutos grabando con con el tonador más de 25 de antes esto va a ser larguísimo así que nada más por hoy el próximo vídeo no no creo que sea con guión porque realmente sigo sigo bastante tocada entre el mal tiempo y la operación estoy tocada así que probablemente os cuente mi mi periplo del diagnóstico que es algo por lo que todos pasamos son años y años y años y más años hasta que un médico dice ostras pues me suena que esto era algo así así que creo que se le va a salir el vídeo del lunes que espero que se suba el lunes porque ya os digo mi intención es subir martes digo bien lunes y jueves esa es mi intención que algún día me lo saltaré probablemente porque habrá semanas que esté para el arrastre probablemente tengo muchísimos guiones preparados lo que pasa es que los días que estoy muy mal me cuesta leer me cuesta leer entonces claro no puedo leer el guión y grabar así que probablemente en los días que esté más baja haré vídeos como este o como el de lunes hablando un poco más de forma personal si os gusta decídmelo si no bueno es igual es mi canal y hago lo que me da la gana no en serio si os gusta hacérmelo saber y seguir haciendo estas cosas y si no pues hablaré solo de cosas médicas en plan pues las íntegres del colágeno la proteína alfa 1 la proteína alfa 2 y hacen esto y luego más allá y se juntan y boom sale una proteína colágena que es así de gorda bueno eso también lo voy a hacer pero no no quiero que mi canal sea exclusivamente de eso de explicaros esas cosas porque me va a costar mucho explicar las íntegres del colágeno sin que sea algo aburridísimo porque realmente es aburrido lo he estado traduciendo lo he estado mirando lo he estado intentando simplificar porque es larguísimo y la verdad es horroroso y bueno lo voy a dejar ya aquí ahora sí lo prometido aquí dejo el vídeo nos vemos el lunes espero espero no prometo nada